Pues nada más ni nada menos que el maestro Bobby Cruz está con nosotros. Maestro, bienvenido a Medellín, bienvenido al programa. Qué honor tenerlo acá. Mira, el honor es mío, verdaderamente. Y el gozo por estar de nuevo en esta hermosa ciudad. Esta es la ciudad que a mí me fascina. Ustedes no lo saben, pero yo vengo aquí de incógnito. De verdad, cuente. ¿Cómo así? ¿Usted se viene de Puerto Rico, aquí de Miami, se viene para acá unos días, o qué? Sí, yo paso tiempo por acá y muchos lo saben porque la gente me reconoce por la calle. Sí, ¿y qué te gusta hacer en Medellín? ¿Qué me gusta hacer? Acá en Medellín. Es que disfruto el, ¿cómo se dice? El clima. Ajá, ok. Disfruto el clima y disfruto el calor de la gente y disfruto que Medellín tiene las muchachas más bonitas. Sí, yo sí creo, maestro. La verdad que sí, no miremos para allá. Yo creo que por eso es que a usted le gusta tanto venir a Medellín para buscar inspiración con estas musas. Es así, la musa. Así es, muy bien. Maestro, haciendo remembranza de todos estos años de carrera, de todo este éxito tan maravilloso, ya vamos a hablar de todos esos éxitos que usted ha tenido. Ese niño por allá que creció en Hormigueros, Puerto Rico, ¿alcanzó a dimensionar que le iba a pasar todo lo que le está pasando, todo lo que le ha pasado todos estos años? No, mira, a mí me gustó siempre la música. Yo cantaba desde niño, yo sé que ustedes saben la historia, yo pastoreaba unos chivos y yo invitaba a don Pedro Vargas y yo le cantaba a los chivos. Lo más que me gustaba era serle muy agradecido, tres veces como lo hacía a don Pedro. Pero Hormigueros es un pueblito pequeño en el oeste de Puerto Rico, posiblemente el pueblo más pequeño. Y allí yo nací, como ustedes pueden ver, yo lancé un libro el año pasado que se llama Contra Viento y Marea. Claro, Contra Viento y Marea es su biografía, es que durante la pandemia... Entonces, mire, tener todas las cosas en contra, ¿no? Por eso le llamé Contra Viento y Marea, porque yo nací en ese pueblito tan pequeño. Y mi madre era una india puertorriqueña y mi padre negro. Entonces, yo no estoy diciendo que en Puerto Rico hay racismo, pero hay un pseudo racismo en todo sitio. Claro, claro. Por ejemplo, cuando yo me criaba me decían, tú tienes las facciones ordinarias, tienes el pelo malo. No puede ser. Sí, sí, todo eso. Yo recuerdo que cuando fui a la escuela por primera vez, un niño que yo nunca había visto, me dijo, ¡eh, a rayo, qué tronco de nariz tú tienes! ¿En serio? Sí. Lo que hoy llaman el bullying. ¿Usted sufrió de todo eso cuando niño, entonces? Sí, y éramos pobres, pobreza extrema. Mi padre carreteaba caña en una carreta tirada por bueyes. Y lo único que yo quería hacer era ser un carretero, porque mi padre a veces me dejaba que yo guiara la carreta. Y eso era lo máximo. Quería ser como tu papá. Ese era lo máximo, eso es lo que yo quería hacer. ¿Y a los cuántos años te fuiste a vivir a Estados Unidos? A los 12. A los 12 se fue para nosotros. Oiga, por aquí lo quieren saludar, está un televidente con nosotros, Alejandro Restrepo, desde Santa Mónica. Alejandro, bienvenido al programa. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo me le va? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de ver al maestro acá. Aquí está el maestro, le puedes preguntar lo que quieras. Pues por ahí escuché que va a ser como el de los últimos conciertos de despedida, quería saber si eso es verdad. Bueno, ahorita te vamos a contar la información, porque el maestro tristemente está anunciando su despedida. Maestro, ¿es de verdad esa despedida? Mira, es lo que pasa lo siguiente, yo me he retirado como 20 veces. Se ha despedido bastante. Y te arrepientes y vuelves. No, yo siempre digo, si alguien tiene tiempo, me saca del retiro. El tiempo necesario, pues regreso. Regreso, y siempre hubo alguien con suficiente tiempo para sacarme del retiro. Sin embargo, esta vez no fue cuestión de tiempo. Fue una reunión familiar entre mi esposa y mis hijos y yo, y ellos llegaron a la conclusión de que yo estoy, como dicen, bien pegado. O sea, me demandan, me quieren en todo sitio, me escriben en todo sitio, me invitan. Yo no quiero ir a Europa. Yo he casado tres giras en Europa. ¿Y por qué? ¿No quieres el viaje muy largo? Porque el cambio de hora me mata. Yo no me enderezo. Cuando todo el mundo está dormido, yo estoy despierto. Entonces, mi esposa y mis hijos y yo llegamos a la conclusión que como estoy bien, bien, que no es como que, ay, ese viejo ya no hacía nada. Como estoy bien, pues decidimos, vamos a retirarnos ahora por todo lo ancho antes de que vaya a bajar. Claro. Y me pareció bien, porque yo tengo nietos y bisnietos y íbamos a pasar un tiempo chévere. Pero al Todopoderoso, el que manda, el capo de Tupi Capi, decidió llevarse a mi esposa. Ah, sí, eso nos dimos cuenta, maestro. En enero de este año. En enero de este año. Entonces, yo le dije a mis hijos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Mi esposa era mi mejor amiga. Mi compañera de 62 años. Wow. ¿Qué voy a hacer? Quiero siempre hago esta aclaración. Estoy viudo, pero no disponible. Ah, ok. Muy bien. Eso está muy bien. Sí, yo sigo siendo esposo de la carta en el cielo. Y qué bonita forma de rendirle un homenaje a tu esposa, porque ella te motivó a hacer este concierto de despedida. Y vas a estar en una gira por todo el país, en las principales ciudades de Colombia. Eso es así, eso es así. Voy a estar en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Esas son las ciudades que yo me quedo en cualquiera de ellas. Le encantan. Usted tiene una relación muy bonita con Colombia. De hecho, grandes cosas, grandes amigos ha tenido aquí. Recuerdo ese álbum que hicieron para Joey Arroyo, que también fue un gran conocido suyo. Tiene usted muchos amigos acá. Un gran amigo, un gran amigo de Joey, un hermano. Los cuatro, su esposa y mi esposa, eran así también. Se intercambiaban prendas y todo eso, ¿no? Así que perder al Joey fue fuerte también. Fue fuerte para todos nosotros. Es que este asunto de morirse no es bueno. No, no es recomendable, maestra. No es recomendable. No es muy recomendable. Estábamos haciendo un proyecto juntos, el Joey y nosotros, donde el Joey iba a cantar mis éxitos. Sí. Y yo iba a cantar en el hostel. Entonces, al Todopoderoso nuevamente, se le dio con 20 Joey para acá arriba. Y Leigh Martin fue el que se le ocurrió la idea de que hiciéramos, que yo hiciera el disco en honor al Joey. Leigh Martin fue el producto. Y alguna de esas canciones del Joey, ¿cuál es la favorita suya, la que usted cantó con más cariño, o de pronto la que a usted más le gustaba cantar? Yo le puse fuerza y cariño a todo porque se trataba del Joey. Yo no iba a hacer ni un solo tema que no fuera digno de... Bueno, tenemos más llamadas porque la gente quiere saludar mucho al maestro. Brian, hola, bienvenido. Yo soy Alejo y Aleja. ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. ¿Qué le quieres preguntar al maestro? Sí, Aleja, pero que todo, es que sí que está muy bonita hoy, pues con mucho respeto. Muchas gracias. Y para decirle al invito de hoy, que es un gran artista, que me gustan mucho las canciones de él. Y yo quisiera saber si él ha grabado con un artista. Bueno, pues toda la vida, porque con grandes duetos ha tenido, grandes... Pues hizo equipo, obviamente, con este otro maravilloso artista como Richie Ray y con muchísimos más. Hizo bastantes cosas. Usted, maestro. Maestro, le decimos maestro no porque queramos quedar bien, sino porque en serio usted es uno de los fundadores del tema. Aleja, resulta que cuando estos hombres empezaron a hacer toda esta música, no tenía nombre el ritmo, digamos, de cierta manera. Estando en una emisora, usted me corrige si me estoy equivocando, en Venezuela, un DJ les pregunta, bueno, ¿y esto cómo se llama? Y creo, no sé si era Richie o si era usted que dijo, es que esto es como cuando le echa salsa de tomate a la hamburguesa. Richie fue el que respondió, eso es ketchup, brother. Esto es ketchup, como la salsa de tomate. Pero Fidias no sabe, ketchup es salsa de tomate, pero ketchup es la marca norteamericana, allá no se conocía. Fidias dijo, ¿y qué es eso de ketchup? Y yo le dije, ketchup es la salsa que se le echa a las hamburguesas para darle sabor. Entonces, Fidias dijo... ¿Qué fue el dicho aquí venezolano, Fidias? Fidias, el programa de él, era tan famoso que nadie miraba televisión a la hora de... ¿En serio? ¡Wow! Yo he conocido muchos disc jockeys en toda parte, pero Fidias era el rey de los disc jockeys. No, pues me imagino, claro. Y le decían, es loco, y estaba loco. ¿Seguro que sí? Sí, era loco. Pero entonces, básicamente, ellos fueron los que le pusieron el nombre de salsa a este género tan hermoso. ¿Usted le apostaron a este género en un momento en el que el rock, el rock and roll, era el fuerte en esa época de la industria musical? Bueno, en la música latina había mambo, huaracha, pachanga, chachachazo, montuno, guaguancó, todo, había muchos géneros. Y nosotros lo que hicimos fue que mezclamos todo. Entonces, ahora, si tú tocas un mambo, es salsa. Si tocas una pachanga, es salsa. Para todo el que no conoce, todo es salsa. Para el que no conoce, todo es salsa. Maestro, ¿cómo ha visto usted esa evolución de ese género desde que estaban ustedes y crearon todo este movimiento, a lo que hoy en día también se les llama salsa, artistas muy jóvenes, como Marc Anthony y todos estos muchachos de ahora? Les decimos muchachos, pero pues ellos ya llevan un rato ahí. ¿Cómo ha visto usted esa evolución de ese género que prácticamente ustedes inventaron? Marc Anthony es un tremendo cantante, tiene una tremenda voz, un timbre privilegiado. Yo no creo que le caiga muy bien a él, pero yo reconozco el talento cuando lo veo y es un hombre talentoso. Yo creo que él se puso un poco molesto conmigo porque en una entrevista yo dije que él no es salsero. Pero hoy en día yo no puedo decir eso, porque la salsa ha evolucionado. La salsa romántica, la salsa erótica, entonces cualquiera que haga algo es salsa. Pero lo que yo quise decir es, la salsa de la mata, la que chorrea, que somos pocos los que somos. Las estrellas de Fania, vamos a ponerlo de esa manera. Esa es la salsa. Hizo esa salsa casi que original, que luego la fue modificando a todos estos muchachos. Maestro, ¿cuál fue esa canción con la que usted sintió más satisfacción en su carrera artística? La canción que me ha dado a comer a mí y a mis hijos es El sonido bestial. El sonido bestial, claro. Tiene 55 años ya de que la grabamos. Maestro, ¿y ese momento de la vida de ustedes donde deciden volcarse a Dios, volcarse a Jesucristo? ¿Cómo cambió eso, el ritmo de vida, el ritmo de giras, el hacer música? Porque usted también hizo música muy hermosa también después de esa. Claro, todos reconocemos Sonido Bestial y Ganga y Gango, pero también se hizo música muy bonita también después de eso. Soy tan feliz. Aquí en Colombia gusta muchísimo. Lleva años. Sí. Que a mí me mandaron un video de un estadio lleno de gente, un estadio de fútbol, aparentemente estaban realizando un juego de fútbol y el estadio entero estaba cantando Soy tan feliz. Solvió un himno, solvió un himno de esperanza para todas las personas, no solamente una canción, sino para toda la gente que dice yo quiero encontrar algo en mi vida como ustedes lo encontraron. Que yo me atrevería a decir que en Colombia soy tan feliz, sobrepasó cualquier otro éxito nuestro. Puede ser, sí. Ahí está mano a mano con esas grandes canciones precisamente. Maestro, hablemos un poco de La Casa de la Libertad. Un proyecto que usted creó, ahorita más adelante vamos a tener un invitado que nos va a hablar precisamente de cómo desintoxicar el cuerpo después de la drogadicción. Usted también ha usado su fuerza, sus recursos a ayudarle a muchísimas personas, ¿no? Personas que han tenido este tipo de problemas tan graves. Bueno, resulta que en Puerto Rico, cuando yo me convierto al Evangelio, yo empecé a hacer presentaciones en las calles. Yo compré un trailer y lo mandé a hacer. Sí. Y montaba la orquesta ahí, la parqueaba en cualquier sitio y empezábamos a tocar. Pero siendo usted ya famoso y reconocido, ¿no? Sí, claro. A raíz de mi conversión. A raíz de ser denominado los reyes de la salsa, ¿ok? Yo parqueaba el camión y empezamos a tocar y los carros se detenían y qué tal. Y en uno de esos, yo vi un maleante entrar. Yo soy de la calle y yo sé. ¿Usted lo vi con el sombrero para taparse la cara y metiéndose por entre la gente? Yo sabía que iba a robar. Entonces yo bajé. Yo bajé. Y el que estaba predicando era el evangelista Nicky Cruz. Y yo me paré detrás de ese muchacho sin que él supiera que yo estaba detrás de él. Y cuando Nicky hizo el llamado, él aceptó al Señor. ¿De verdad? Ajá. Entonces yo lo abracé y le dije dónde estaba la iglesia. Eso fue un sábado y el domingo por la mañana teníamos servicio en la iglesia. Lo invité y él vino. Bueno, la historia es larga. Él se llamaba Esteban Morales y sucedió que él era gatillero. Ah, ok. Acá le dicen sicario. Sí, sí, claro. A él en Puerto Rico dicen gatilleros. Y él era gatillero. O sea, él mataba a sueldo. Si usted quería matar a alguien, lo contrataba y él lo mataba. Sí, claro. Pues el hombre se convirtió. Y en el tiempo que se convirtió, yo tenía un ministerio en las cárceles. Yo visitaba las cárceles y llevaba a conciertos a los presos y qué tal. Y él me dijo, déjame ese ministerio a mí. Claro. Y él le llamó al ministerio llave a la libertad. Wow, un juego de palabras ahí bien bonito. Sí. Entonces, finalmente decidió mudarse para Orlando, Florida. Y allá le llamó Casa de Libertad al ministerio. Es un ministerio para restaurar vidas desechas por la droga. Óigame, qué bonito porque usted no solamente salvó esa vida, sino todas las vidas que si él hubiese seguido en ese camino, pues se hubiera llevado. Sí, él murió ya, murió salvando gente cuando él lo que hacía era matar gente. Claro, ahí está ya seguramente al lado de Dios. Qué labor tan importante, maestro. ¿Qué tienes preparado para el concierto que vamos a tener acá el 22 de junio? Qué bueno que me preguntas eso. Mira, hay muchos artistas invitados. Es decir que yo no voy a poder hacer dos horas como nosotros siempre hacemos, pero haciendo el concierto de dos horas, al terminar siempre alguien dice, no tocaron la mía. Claro. Sí, uno siempre va a quedar inconforme, sobre todo cuando hay tantos éxitos, ¿no? Sí, no tocaron la mía. Entonces, yo les dije al empresario, escoge tú el repertorio que tú quieres que yo interprete. Y cuando yo baje, si alguien me dice, no tocaron la mía, habla con el empresario. Le echamos la culpa al otro. Que se unte con el empresario. Maestro, porque de todas maneras, usted todavía se ve muy bien, todavía se ve muy joven, todavía se ve con mucha fuerza, pero hacer un concierto de dos horas que todavía usted los hace es pesado. Yo lo hago, pero te voy a decir, los seres humanos tenemos cuatro etapas. Cuatro. Niños, joven, adulto y te ves bien. Yo estoy en esa etapa. Yo estoy todavía en adulto, casi te ves bien. Estoy ya casi rondando por ese lado. Todo el que me ve, se te ves bien. Maestro, y en este concierto vas a estar con grandes artistas como Óscar de León, Tito Nieves, el grupo Nietzsche, Fruco. Fruco estuvo aquí hace poco también en nuestro programa. Mira, estas presentaciones son en honor a mí. Y que todos esos grandes superestrellas hayan dicho que sí, que quieren estar en un concierto en honor a otro cantante, me llena de mucho regocijo, la verdad. Porque nosotros los artistas tenemos ciertos celos, tú sabes, yo no voy allá, pero que todos estos artistas hayan dicho, sí, queremos estar ahí, yo les doy las gracias a través del medio, pero también esa noche les agradeceré a cada uno de ellos que hayan aceptado estar conmigo. Oígame, porque Alejita los mencionó, pero sí, es que a mí me parece increíble. Grupo Nietzsche, que aquí en Colombia ha sido una cosa increíble. Tito Nieves, Andy Montañez, David Pavón está, Tony Vega, Guayacán, no, esto va a estar, pero buenísimo. Galé, no, 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 y todo para rendirle un homenaje de despedida. ¿Habrá alguna que otra lagrimita en esa despedida? Yo sí creo, maestro, porque pues el público va a ser el primero que va a llorar al ver, uy, tal vez este es el último concierto que me toca ver. No, pero estamos realizando el concierto de despedida porque era real hasta que mi esposa partió. Entonces, ahora esta es la despedida que se anunció, pero no me voy a ir muy lejos. Ajá, seguramente puede que alguien por ahí haga otro esfuerzo y lo tengamos nuevamente aquí. Y lo volvamos a ver en un escenario. Lo tengamos nuevamente acá. Maestro, ¿qué planes tiene para después de esta gira de conciertos que va a hacer? ¿Va a descansar, compartir con los nietos, con los hijos? Se quedan en el jean, se quedan en el jean. Eso era lo que íbamos a hacer. Esos planes se derrumbaron. Después de las presentaciones aquí, que son cuatro, ya mi manejador me tiene 15 presentaciones fuera de Colombia. ¿15? 15. ¿En qué países va a estar? Está ocupadito, maestro, está ocupadito usted. Sí, las 15 presentaciones van a ser en los estados, o sea, en diferentes estados. ¿De Estados Unidos? Porque hay una compañía radial allá. No voy a decir nombres porque estamos en otro lugar, pero estoy trabajando con esa compañía radial. Y donde quiera que ellos tengan emisoras de radio, vamos a hacer una presentación. Qué bueno, maestro. Hoy en día, ya con la vida un poco más tranquila, ¿dónde escribe? ¿Usted escribe de pronto canciones, más libros en el avión, en el hotel, por ahí desayunando? A mí me gusta escribir, la gente me dice, ¿cómo tú haces para escribir un libro? Escribir un libro es la cosa más fácil, escribir canciones es difícil, porque tú tienes que decir una historia en cuatro... Sí, claro, cuatro compases, cuatro versos. Una historia completa. El libro yo tengo hasta 200 páginas. ¿Me puedo ahí desentender? Para mí escribir un libro es más fácil que un mono rascarse un ojo. Tenemos una llamada, maestro, Viviana Marín, desde el barrio Santana, en Bello. Viviana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Súper bien, en el ciudadano, el maestro no se alcanza a imaginar el impacto que ha tenido en mi vida. Amo la salsa, ya compré mi boleta en el palco, en la línea de Juan. No veo la pena de que llegue ese momento. Los miro demasiado, es un gran instrumento de su género, literalmente el rey de la salsa brava. Todos esos sonidos, la forma como un santo, hay todo un caballero. Yo siempre me he preguntado y le quisiera preguntar, ¿cómo hace para no bailar en los conciertos? ¿Cómo hace para no bailar? Viviana, gracias por llamar. Lo que pasa es que, Viviana, yo me puse a ver también muchos videos suyos, y usted es todo un caballero en el arte de la presentación, pero tampoco es que lo vea uno bailando todo el tiempo. Entonces ella se pregunta, ¿cómo no bailas y esa música inspiras a eso? Bueno, nadie vio nunca a Frank Sinatra bailar. Es verdad, Frank Sinatra, usted es más por ese estilo, con su smoking, más tranquilo. Yo vengo de ese tiempo, pero yo sí sé bailar, entonces para que todo el mundo sepa que yo sí sé bailar, a mí me apodan la momia. ¿La momia? La momia, o sea, la momia que canta. Ah, pero porque se queda quietecito. Porque me quedo quietecito. Pero por fuera de los escenarios sí le gusta bailar. Mi esposa era tremenda bailarina, yo bailaba mucho con ella, ella bailaba mejor que yo, pero yo sí sé bailar. No podía saber bailar. Entonces hice un video que se llama El baile de la momia. Ah, claro, aprovechando el sobrenombre. Y estoy vestido de momia. Disfrazado. Disfrazado de momia y bailo, y cuando termino de bailar, me quito la careta para que la gente vea que soy yo. Ah, para que vea que si era usted el que baila. Ah, bueno, maestro. Pero de pronto, como Viviana va a ir al concierto a Falco, que nos estaba contando que ya compró la boleta, de pronto usted ahí se acuerda y dice, bueno, para Viviana, dos, tres pasitos ahí de la momia, ¿no? Vamos a tirar unos pasitos. Muy bien. Bien, maestro. Bien, momia. Maestro, pues que sea esta la oportunidad para que usted se dirija a todo Medellín, que lo está viendo, y que lo queremos tanto, lo admiramos tanto, todos los días le rezamos a Dios, obviamente, para que usted quede con nosotros muchísimos años más. Vamos invitando a toda la gente, entonces, para que no se pierdan el próximo 22. Vive la salsa Medellín 2024. No solamente el maestro, sino grandes artistas, para que no se lo vayan a perder. Este 22 de junio, compre la boleta desde ya. En el estadio, además. Como Astrid, compre la boleta desde ya. Maestro, pues aprovechemos las cámaras para invitar a toda la gente que no se lo pierda. Bueno, esto de verdad es un anuncio lo que estamos haciendo. La promoción todavía no se ha lanzado, se lanza después del anuncio, y usted va a seguir escuchando de lo que va a suceder ese día, y yo voy a estar allí, no me voy a vestir de momia. Voy a bailar como usted me ve, aunque sea en un tema. Al menos en uno, al menos en uno. Al menos en uno. No nos vamos a perder este tributo, qué honor que vaya a cantar en nuestra ciudad, en nuestro país. Y bueno, gracias por estar con nosotros acá tomando el algo. Muchas gracias a ustedes por tenerme. No, a ustedes maestro, es verdad que toda la admiración, todo el amor, y el maestro entonces estará nuevamente en Medellín para que no se lo vayan a...